Pisando firme y con el sello dorado, inició Valledupar y el Cesar el Campeonato Nacional e Internacional de Salto y pruebas múltiples que se disputan en Ibagué, con la medalla de oro alcanzada por la atleta Valery Namén en la prueba de salto largo. Con un registro de 4,42 metros, categoría sub-14, la vallenata subió a lo más alto del podio y se colgó, el máximo reconocimiento en el certamen en el que compite lo mejor de este deporte en Colombia. Valery Namén pertenece al registro del Club Natos de Valledupar. La delegación vallenata participa en el certamen con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, cuyo director Hailer Pérez García resaltó la medalla de oro alcanzada por la atleta. Este es un logro importante para nuestro deporte y para el atletismo vallenato. Felicito a Valery Namén por esta medalla, que sin duda es el premio a su esfuerzo y dedicación. Nosotros como institución seguiremos apoyando todos los procesos con directrices claras de nuestro alcalde Melio Castro para fortalecer las diferentes disciplinas, aseguró. En el Campeonato Nacional e Internacional de Salto y Pruebas Múltiples, también participan por Valledupar, Luis Eduardo Díaz, Warfister, Luis Carlos González, Warfister, Juan David Bustamante, Aces y Dana Alejandra Jiménez, Datos. José Yair Londoño es el único juez vallenato que está en el certamen. ¡Gracias! ¡Gracias!